Falta 5 P pa' comprar ese B, pa' tomar con los P en la plaza Falta 5 P pa' comprar ese B, pa' tomar con los P en la plaza Le digo guacha, esta noche sacate la bombacha Nena yo quiero ver como te agachas, dale guacha Esta noche nos vamos a cerrar adentro del cuarto Que empieza el pacto, vamos, no lo pasen, sé yo no estoy jugando Pero antes de ir para allá, solamente hay una cosa que quiero decir Intentar